Muy bien, a esta hora en los diferentes medios de comunicación de Norte de Santander está la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Yo creo que acá la única culpabilidad está en el régimen de Venezuela donde hay una dictadura que arbitrariamente terminó sus relaciones con Colombia que no se expulsó arbitrariamente a todos los diplomáticos colombianos que arbitrariamente están ocupando de facto el poder en Venezuela a pesar de no tener ninguna legitimidad y como consecuencia de todo eso pues no cerraron ellos la frontera. El gobierno de Colombia reabrió la frontera desde julio de este año. El único cierre que se ha hecho por parte del gobierno de Colombia se hizo por razones sanitarias. Se hizo en el año 2020 cuando estábamos en pleno confinamiento y no había ningún tipo de control en ese momento de vacunación pero tan pronto avanzó la vacunación en Colombia el presidente Duque reabrió la frontera del lado colombiano en julio del año 2021. Es el régimen de Venezuela que ha tenido cerrada la frontera. Esos contenedores los pusieron ellos y se demoraron años esos contenedores. ¿Qué ha pedido el presidente Iván Duque? Que el gobierno de Colombia todo trabaje para verificar las condiciones en las cuales se pueda reabrir tan pronto como sea posible. El INVIAS ha estado revisando cómo están las condiciones estructurales de los puentes. También obviamente el Ministerio de Salud revisando todo el tema de controles sanitarios. El Ministerio de Comercio Exterior para los controles de aduanas, la DIAN. Entonces lo único que hay de parte del gobierno de Colombia es la disposición a que una vez que también tengamos todo solucionado al interior del gobierno se pueda reabrir esa frontera. Pero recordemos de todas maneras que el régimen de Venezuela apareció aparentemente con disposición a abrir, pero lo que estaban era también queriendo calcular que esto les sirviera como un argumento a favor de ellos en la elección del 21 de noviembre. Y eso es lo que también el presidente Duque dijo que había que evitar, que no nos fueran a instrumentalizar la apertura de la frontera. Pasado esa elección de Venezuela, verificados todos los controles que el presidente de la República pidió hacer en Colombia y espero que se pueda producir esa reapertura. Y de verdad aprovechar al máximo también la temporada de fin de año, aprovechar al máximo todo lo que es este crecimiento económico e industrial que se está dando acá en Colombia para poder vender nuestros productos para los ciudadanos del otro lado de la frontera. Pero también como parte del trabajo que hemos venido haciendo la Cancillería de Colombia junto con el gobierno que reconocemos nosotros del presidente Guaidó, está el doctor Eduardo Batistini que es el agregado de negocios del gobierno del presidente Guaidó en Colombia. Entonces hemos trabajado con él, con el doctor Lucas Gómez, nuestro gerente de fronteras con el Ministerio de Educación de Colombia para adoptar un sistema temporal, un sistema transitorio y también obviamente un sistema que nos permita a nosotros de manera excepcional apostillar los documentos de educación de los jóvenes que hicieron sus estudios en Venezuela para que podamos entonces proceder a esa legalización de sus títulos en Colombia y facilitar de esta manera a la población venezolana que pueda incorporarse económicamente, socialmente a Colombia para que esos títulos de los estudios que cursaron en Venezuela tengan validez acá en Colombia. Entonces por esa razón esta es una decisión que se ha tomado, que entra pues en vigencia a partir del momento en que ya se firma este canje de notas con la Cancillería y esta va a ser una facilidad adicional para poder entonces legalizar, facilitar a la población venezolana o también a los colombianos retornados a nuestro país el poder facilitarles el que trabajen en Colombia de manera legal, de manera formal, como queremos todos nosotros. Entonces por esa razón es tan importante el trabajo del doctor Batistini, del doctor Lucas, de la ministra de Educación y obviamente acá todos seguir poniéndole voluntad a que podamos absorber realmente toda esta capacidad que tienen también los venezolanos de trabajar, de producir desde Colombia. Doctor, ¿a partir de qué momento podríamos hablar también de la movilización de vehículos de carga? ¿Por qué es lo que se busca? Es lo que acabamos de terminar de hablar, esa era la pregunta anterior, ya lo acabamos de hablar. La atención a la gente inmigrante, el pago que le ve a los hospitales aquí en el departamento norte de Santa Antigua, ¿está asegurada? Bueno, ustedes saben muy bien que una de las características que tiene ese Estatuto de Protección Temporal que expidió el presidente Iván Duque es justamente que a toda la prevención que se registra se le da acceso a todos los servicios en Colombia. Entonces por eso es tan importante este registro. Esto se ha venido haciendo con una gran celeridad por parte de Migración Colombia. En esto pues obviamente también ustedes saben, el propio presidente de la República y su jefe de gabinete están también trabajando en esto con Migración Colombia, con el gerente de fronteras para promover el máximo de registro y también obviamente ya la expedición de los documentos que los acredita como parte de ese Estatuto de Protección Temporal. Señora vicepresidente, pase lo que pase el 21 de noviembre en Venezuela, ¿se podría estar hablando que después de esa fecha se reúnan las autoridades de Migración Colombia? Pero son dos cosas separadas. No, 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 son dos cosas separadas. Yo he dicho que el presidente pidió que no dejáramos instrumentalizar para las elecciones del 21 de noviembre cualquier decisión sobre la apertura de la frontera. Separadamente, independientemente, él ha pedido a todas las autoridades del gobierno de Colombia ir preparando cuáles son todos los protocolos en materia de solidez estructural de los puentes, en los protocolos en materia de salud, los de aduanas, todo lo demás, para el momento en que se pueda proceder a esa reapertura de la frontera. Lo cierto es que no queríamos tampoco que se utilizara como un argumento electoral en esta próxima elección de Venezuela. De todas formas, pasado esta elección, en todo caso, pues habrá que revisar todos estos requisitos que el presidente Duque le pidió a los distintos funcionarios del gobierno y nosotros confiamos en que ojalá se pueda hacer pronto, ojalá se pueda también para aprovechar todas estas ventas de fin de año. Sabemos que Cúcuta y Norte de Santander realmente necesitan recuperar una actividad económica, necesitan generar más empleos. Sabemos lo que ha afectado a Cúcuta, todo lo que es esta migración, en los niveles altos de informalidad. Todo eso lo tiene claro el presidente Duque y por eso él personalmente ha estado muy atento a solucionar todos los obstáculos y tener todos los protocolos definidos para el momento en que se haga oportuno. La Iglesia Católica hoy, la Presidenta, se ha pronunciado muy fuerte en contra del gobierno, ha dicho que no hay presencia del gobierno en el Chocó ni en Antioquia. El tema de seguridad es un pronunciamiento muy fuerte que hizo hoy la Iglesia Católica. Yo la verdad, bien esta mañana de Bogotá no he visto ese pronunciamiento, yo entiendo la preocupación que tiene la Iglesia Católica, lo hemos tenido pues todos. Hay lugares del país que desafortunadamente han estado muy expuestos a toda esta tragedia del narcotráfico, a todo lo que hacen estos grupos de criminales, que además ahora tienen también parte de esas mafias son internacionales y están entonces en nuestro país y generan la muerte de los líderes sociales y también sabemos que eso se combina con niveles muy altos de pobreza, con sitios del país que de verdad son de muy difícil acceso. El Chocó es un sitio de difícil acceso, pero no conozco esa declaración de la Iglesia, entonces no me puedo referir a ella. Estaba acá toda la mañana como ustedes les constró. ¿Cómo va a ser el proceso de la legalización de los títulos? ¿Cuál es la relación que tienen con la embajada del presidente Guaidó y cómo ha sido ese mecanismo de trabajo para puntualizar? La certificación que dé la embajada, por eso la importancia de su agregado de negocios, esa certificación la acepta en la Cancillería colombiana, se hace el apostillado de esos títulos y con eso ya se tramita entonces esa legalización en el Ministerio de Educación de Colombia. Básicamente eso, eso es lo que dispone ese canje de notas. ¿Se va a revisar el tema de los reclusos, de las cárceles, que lamentablemente en estos días se han fugado precisamente de la ciudad de Cúcuta? No, yo realmente sobre los temas de Cancillería no tengo nada que ver con la población carcelaria, simplemente sabemos que es también una gran preocupación ver cómo logramos que una población carcelaria tan alta que hay, pues ojalá tenga las mejores condiciones también, de acuerdo con su dignidad humana, pero el mensaje a todos es que ojalá realmente los colombianos todos y los venezolanos todos entendamos que con legalidad, cumpliendo la ley, tratando realmente de salir adelante a punta de trabajo honesto, es como mejores garantías podemos tener para el ejercicio de nuestros derechos humanos, pero también de aportarle a esta sociedad mucho que necesita el trabajo honesto, de cada uno de nosotros. Gracias. Y vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez.